En comisión, el Consejo de Montería aprobó en primer debate el proyecto de acuerdo presentado por el Ejecutivo Municipal para enmendar el error en el cobro del Impuesto Predial Rural, que en las vigencias 2018-2019 presentó irregularidades y privó al municipio de 20 mil millones de pesos. El proyecto busca, precisamente, acomodar a como establecía el acuerdo municipal aprobado por el Consejo en el año 2017, la tarifa para el cobro de ese gravamen. Pequeña propiedad rural destinada a la actividad agrícola, pecuaria, agropecuaria, forestal o ganadera, habitacional sin estratificación y cuya extensión sea menor o igual a 50 tallas. Tarifa 2 por mil. Parcelaciones, fincas de recreo, condominios, conjuntos residenciales cerrados o urbanizaciones campestres, tarifa 12 por mil. Predios destinados al turismo, recreación, servicios e industria, tarifa 13.5 por mil. Predios con destinación de uso mixto, tarifa 16 por mil. De más predios rurales cuyo avalúo catastral sea menor o igual a 135 salarios mínimos ilegales mensuales vigentes, 3.5 por mil. De más predios rurales cuyo avalúo catastral sea mayor a 136 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tarifa 5 por mil. El error en el cobro y liquidación salió en más de 7 mil predios ubicados en la zona rural de Montería, se informó por parte del Ejecutivo Municipal.